¿Por dónde estás? Todo va mal, cuando no estás no hay nada, cuando no estás me siento libre, cuando tú estás es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, cuando no estás quiero llorar, cuando no estás la pena mi corazón me encadena. ¿Cuándo estás? No sé si estás triste, cuando no estás tus lazos son mi libertad. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracola. Pasión gitana y sangre española, cuando no estás pierdo el compás. Siento los dedos que arañan mi pecho, cuando no estás quiero llorar. Y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracola. Pasión gitana y sangre española, cuando estén cerrados. Pasión gitana y sangre española. Y el ambiente Castro subolla. Puede bendita de gestion al pocán del porcán de lo que ella pasa. Pasión de gore y olive tablespoons así. Miaper'o Canyonball Gray熬療 Pope. Gracias.